Cuando me preguntaban que dónde estaba, que yo llamaba desde Canadá, yo decía estoy en Canadá, así me sentía. Uno siempre será el inmigrante o el importado, como le dicen a veces. El exilio es un no lugar en la historia de Colombia y también es un no lugar en el mundo. Durante 50 años nadie se dio cuenta que el exilio es la segunda violación de derechos humanos más frecuente en nuestro conflicto. Frente al Espejo, sábado 6 p.m. por Canal Institucional, un programa de la Comisión de la Verdad.